de manera desventajosa con el gremio o sea si van a salir los batallones de ingeniería tenemos que salir todos los peruanos yo le hago mi invitación a todos los peruanos sin distinción de colores políticos, sin distinción de ideologías queremos unirnos al país este es un gobierno que no tiene antes contra nadie